Estamos participando de esta campaña que se trata justamente de conocer y controlar la presión arterial de la población argentina y en este caso en especial la nuestra, la San Rafaelina. Esta campaña dura todo el mes de mayo, donde ya llevamos cerca de 900 registros hechos en los puestos donde participa la Cruz Roja Argentina y unos 700 en los puestos que están trabajando en la municipalidad. La idea de esta campaña o la importancia que tiene es concientizar sobre una enfermedad silenciosa como es la hipertensión, primer factor de riesgo y primera causa de enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de muerte en el mundo y también en Argentina. La idea es que la gente pueda conocer su presión y si esta está fuera de lo normal pueda saber que eso sucede, concurrir a su médico, confirmar el diagnóstico o descartarlo, porque muchas veces la primera toma que uno se hace no es normal y no es diagnóstico, necesita un seguimiento, pero esto es una pesquisa de aquel paciente que es hipertenso y no lo sabe, de aquel que es hipertenso y está en tratamiento y cree estar bien y por ahí no lo está y no vuelve a control, piensa que ya tiene su tratamiento para siempre y no es así. Nos sumamos a esta campaña, a este proyecto. Nuestra participación está diariamente en cuatro puestos donde se hace la toma de la tensión arterial a las personas mayores de 18 años. Estos lugares son en la puerta de ANSES, dentro del Banco Nación, que se ubica en frente de la Plaza 9 de Julio, frente a la OSEP y dentro del Hospital Chestacop. Nuestra participación involucra a más de 80 personas, porque la doctora Soracio y nuestros docentes prepararon específicamente a los alumnos para esta campaña. Tenemos otra parte de alumnos que están afectados a la carga de los datos, porque todos los días son muchos los datos que ingresan. Y bueno, eso diariamente se va cargando en un sistema para que después la doctora Soracio ya disponga y este aporte de esta realidad de San Rafael sea sumado a esta investigación científica que se ha dado a la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. El día 17, el viernes, se celebra el Día de la Hipertensión. Nosotros vamos conjuntamente con la doctora Soracio, hemos organizado unas actividades en el espacio público, se van a desarrollar en la Plaza 9 de Julio y en la Plaza San Martín.